Ya son tres años de que se decretara la alerta por violencia de género aquí en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destaca los avances en esta materia. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó en el Museo de la Ciudad de México el tercer informe de resultados de la alerta de violencia contra las mujeres. Expresó que ha sido una serie de acciones muy concretas que se han ido incrementando a raíz de la experiencia que han ido obteniendo. Comentó que originalmente eran 11 medidas y a partir de ahí se han incrementado. Mencionó que los delitos de violencia hacia la mujer han disminuido con un trabajo interinstitucional, coordinado pero sobre todo por una decisión de la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, de aplicar una política de cero impunidad. Yo quiero hoy felicitar a Ernestina Godoy porque... No solamente es una feminista, una mujer que durante años se dedicó a la protección de los derechos humanos, sino que ha asumido una gran responsabilidad al frente de la Fiscalía. Dijo que en este año hay más feminicidas detenidos que los feminicidios que se han cometido. Sheinbaum también felicitó y agradeció el trabajo de Ingrid Gómez, secretaria de las Mujeres, sin dejar de mencionar a la maestra Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que ha modificado por completo la visión de género en la policía capitalina. Con información de Ricardo Vitella, Imagen. Pues por supuesto felicidades a todas las mujeres que están haciendo su trabajo, desde donde sea que lo estén haciendo, en favor, en favor por supuesto de todas las mujeres y en intento incansable de detener la violencia que se ejerce todavía lamentablemente en contra de nuestro género, pues en todas las esquinas, en todas las esquinas, no solo de la administración pública, sino de prácticamente cualquier profesión.